... Nosotros que seguimos a esta hora de la tarde estamos en esta programación especial de Hondo Jerez de Televisión Hoy es Domingo de Ramos y estamos analizando un poquito lo que fue ayer un gran sábado de pasión Una jornada de víspera que superó todas las expectativas en todos los sentidos como habíamos dicho En cuanto a público, en cuanto a puesta en escena de las cofradías en la calle, presentación de las cofradías Han recorrido, yo creo que aquí hay que destacar todo Hay representantes de cuatro de las seis hermandades Hay que felicitar también a los componentes de salvación que sin túnica Pero salían por primera vez haciendo su estación de penitencia hasta la Iglesia de la Victoria Que por cierto, ayer por primera vez la estación la hicieron dentro de la Iglesia de la Victoria No la hicieron en la puerta como en años anteriores, sino dentro Y también había una cantidad ingente de personas en ese momento Destacar también en Guadalcacín la hermandad de la entrega que está llevando ya esa línea Ayer tenían previsto pues estrenar Dos Marías, al final tan solo pudieron estrenar una de ellas Según me decían, la otra la tenía casi terminada Navarro Ortega, pero prefirieron esperar Además tienen la bendición de la Virgen el próximo día 2 de agosto Y ya pues lo meten dentro de esa misma presencia ya para el año próximo en el grupo escultórico Grupos escultóricos que van avanzando como le ocurrió ayer al grupo escultórico de Pasión Ayer se presentaron dos nuevas imágenes, el nuevo paso y aparecía otra cosa David ya se va viendo, aunque yo, si me permite, yo eche en falta quizá un poquito de altura al señor O bajar el brazo al acusador, una de dos Efectivamente, no es la primera persona que me lo ha dicho Es verdad que el brazo le quitaba un poco de vista al Cristo Pero bueno, también es que llegó el acusador, llegó el miércoles, el jueves Y la verdad que de aquí le doy la gracia a la mayordomía porque hizo un trabajo espectacular Bueno, la mayordomía y a un último amigo nuestro, Joaquín Cheda Que es el que se ha encargado de hacer el suelo del paso y se ha pegado dos días Que la verdad que han estado desde... de so a so, como siempre se puede decir Y además que era difícil, me imagino, con las proporciones que tiene vuestro local donde tenéis el paso De ver la perspectiva, hasta que no se vio en la calle no se podía ver la perspectiva Efectivamente, hasta que no se veía desde lejos y se veía bien, no se podía observar bien No es la primera persona que no lo dice, es verdad que el brazo estorbaba un poco Pero bueno, ya tomaremos medidas para... ¿Para dar un poquito de altura al señor? Efectivamente, será eso porque otra opción no tenemos Porque entonces no podemos mover la disposición del brazo Efectivamente Yo creo que además tendrá un poquito de altura al señor Que es uno de los grandes problemas de muchas de las hermandades que salen en el estado de pasión Por los locales, por los que hablábamos antes de las puertas Por ejemplo, Antonio, ya lo hemos hablado más de una vez Vuestro señor le hace falta altura Sí, un poquito más, pero es que estamos muy limitados Por eso, por eso, sí Sin potencia, ni la parte de arriba del club, por supuesto, pero sin potencia Ya es que estamos, es el límite, vamos Pero yo, el viernes estaba yo por allí, no estabas tú, pero estaba con gente de la hermandad Y me hablaban, y me hablaban de ese detalle, de esa ilusión De que pasara por la puerta algo parecido a lo que ocurrió en las viñas Es decir, la zona del corro, poderla eliminar y poder abrir Porque además sitio hay con las vidrieras de arriba Es un sitio perfecto para hacer una gran puerta Siempre ha sido un tema que ha estado ahí, se ha hablado Y nunca se ha retomado Esperemos que ya en años venideros podamos O gustaría salir desde la parroquia, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿no? ¿Sería? Es lo ideal salir de tu parroquia Y aparte que en el local, que también nos hartamos de trabajar Como todo el mundo sabe Salimos de rodillas, salimos muy incómodos Es que no es lo cómodo, no es la comodidad Ni hay posibilidad de levantar más ese... Sería casi más obra el levantar aquello Que el hacer la puerta, ¿no? Posiblemente no, ya que se hace algún esfuerzo Pues pienso yo que sería hacia la parroquia, ¿no? Hacia la puerta Pero bueno, ya todo será bien La verdad es que estamos hablando un poquito Estaba hablando José Luis antes De que, ¿qué va a suponer o qué puede suponer el pasar a una hermandad? Pues hay cambios que, fíjate tú lo del perdón Cambiar de la madrugada al domingo de Ramos Y están locos de contentos Pues decía yo también Ya que ahora hay un montón días que hay hermandades Estaban encaselladas O que habían pretendido toda su vida Tener un día muy claro Porque mi hermano del perdón Habían sido hermandades el sábado en sus principios Después pasaron un viernes que estaban encantados Perseguían muy mucho a la madrugada Y sin embargo no se encontraron cómodos No vieron que estaban cómodos en ese día Y sin embargo yo creo que han encontrado El domingo de Ramos pues el día idóneo Para la mandad del perdón Que aprovecho que estoy en este momento hablando de ello Y enviarle unos saludos a unos amigos como es Blas Marquez A Eva Castañeda y Carlos Grozo Que me consta que están viendo en el programa Y sé que están disfrutando Porque le quedan 55 minutos Bueno estaban hace unos minutos en casa Me la habían comentado Y aparte van a ser hoy acompañados por gente de mi hermandad Hay un corte amplio Creo que tienen previsto ahí 15 parejas Y más la junta No sé, eran unos 30 o 35 hermanos Al igual que el día de mañana Pues nos acompañaran ellos En torno también a unos 30 o 35 hermanos del perdón Volvemos con lo que fue ayer el sábado Me gustaría personalmente Ahora no a los hermanos mayores Sino a los tres hermanos mayores y a David Personalmente con qué os quedáis de la jornada de ayer David Con lo que hemos hablado La cantidad de gente que hubo ayer en la calle Y la verdad que En mi caso que es el que conozco Porque es el único que pude ver El empaque que tuvo la cofradía en la calle Después de él sabiendo los metros Y después de los metros andados Tanto a la salida, a la ida Por la zona del centro Y por la zona de la recogida El empaque que cogió la cofradía Y el buen transcurrir del cortejo Y bueno La verdad que es decir Toda la zona Desde la capilla de la Hiedra Hasta la zona de la misma calle Arco La cantidad de gente Y el acompañamiento Espectacular David Hombre yo me quedo Con esa primera estación de penitencia De la hermandad de la Mortaja Con ese Muy buen detalle De mi junta de gobierno De poder dejar A los nazarenos Que se dieran la vuelta A la hora de De ver la primera salida Penitencial De su cofradía Es una hermandad Como sabéis De negro Que no puede mirar para atrás Entre otras cosas Y la salida En Divina Pastora Pues si se pudo mirar Para Solo este año Como anecdótico Para que los hermanos Pudieran ver Como salía El señor de la salada Mortaja Y su madre De la caridad Y sobre todo Con la gente Que había en la calle Viendo la Mortaja Y con lo que se escuchaba Desde detrás de la túnica Esa palabra Elegante Que elegante La Mortaja Elegante Elegante Lo escuché varias veces La verdad es que Para nosotros Es una satisfacción muy grande Que la Mortaja Haya calado En Jerez Después de 17 años Que lleva Trabajando Para que llegara El día de ayer Y la verdad Que se disfrutó mucho ¿Y Manuel y Antonio? Pues para mí Destacar Que se abriesen Por primera vez Las puertas De la parroquia De San Juan Grande ¿No? Agradecer por supuesto A mi junta de gobierno Al párroco Don Enrique Soler A los feligreses De la zona Que ya han hecho posible Que este sueño Se haya hecho realidad ¿No? Me quedo con mi túnica Con la puesta en escena De la túnica En la calle Y sobre todo Una vez más Me quedo con los acordes musicales De la banda De Rosario de Cadiz Que acompañaron Un año más al señor Y fueron otra pieza clave Para que el día de ayer Fuese otro día grande Para la hermandad Antonio Bueno Casi todos los momentos De la estación de dependencia Para mí Fueron Fueron maravillosos ¿No? Pero me quedo con Con la entrada En el barrio De San Miguel Que Que fue espectacular Y como La cofradera Iba arropada Por su barrio también Y como Se veían por la calle Esos Esos capirotes En morado Y esos niños En la parte de adelante Todos locos Y Era para ver Controlándolo Y me quedo Con ese tipo de cosas Ya después Otro momento Fue la entrada En el barrio Yo creo que Hay que felicitar A todas Cada una Por vuestra Particularidad Que habéis nombrado Cada uno de vosotros ¿No? Pero en conjunto Yo creo que La hermandad Que ayer Realizaron Estación de penitencia Unas por una cosa Otras por otra Cada una Por su idiosincrasia propia Pero en el conjunto De la visión Del ciudadano Del cofradera Yo creo que Felicitación Por muchas razones Porque la trayectoria Ya de pasión La de vosotros De San Rafael La C Y la Mortaja Al igual que Saludación Y la demás Pues yo creo que Ayer fue un día grande De Semana Santa En nuestra ciudad Yo creo que Hay que felicitarlo Por muchas razones Por las túnicas Por la puesta en escena Por los conjuntos escultóricos Cómo se van terminando Las cuestiones de talla De los pasos Etcétera Yo creo que Se hace un esfuerzo Importante durante todo el año Y en estas semanas Cuando vamos a ver Y además Ha habido una Escuchando las respuestas Ha habido algo Que a mí me ha llamado la atención Se está hablando mucho De que las hermandades Pues que hagan barrio En estos primeros años De Sábado de Pasión Y sin embargo Al escuchar la respuesta El barrio se hace No solo en el barrio Sino viniendo al centro Y viniendo con el barrio Que por ejemplo Yo me he dado cuenta De una cosa Pasión Era una hermandad Que estando solo en el barrio Y permíteme la expresión Estaba un poquito perdida Y sin embargo Viniendo al centro Pues lo ha descubierto Mucha gente Y el barrio también Ha ganado el centro Yo creo que Hay una dualidad Que le ha respetado a Antonio Me gustó Está en el centro Pero también la entrada en el barrio Hay una dualidad Yo creo que El barrio O la gente del barrio Mejor dicho Coge conciencia De que la cofradía existe Cuando tú le dices Vamos a carrera oficial Porque todo el mundo Nos pregunta Bueno y cuando va a carrera oficial No se dan cuenta Que previamente Hay un trabajo Que concienciudamente La hermandad hace Es que parece Como si pasásemos La mayoría de edad Cuando vamos a la carrera oficial Y no es así Entonces Como vamos al centro Ya asimilando un poco más Como que esto es una cofradía En serio Cuando desde siempre La acción del niño Exactamente Cuando desde siempre La acción Yo creo que es algo Que bueno Que poco a poco Ya eso se va quitando A nosotros Es cierto Que desde que La parroquia Se bendijo El pasado martes Ya tenemos una herramienta O la herramienta más importante Para seguir haciendo hermanos A los datos me remito Porque en esta última semana Yo que sé Cuánta cantidad De hojas de inscripciones Se han llevado Pero bueno Se está trabajando Y yo creo que A partir de ahora Nos van a tener Un poco más en cuenta De todos modos Que varía mucho Aunque sea hermandad Salir con la túnica nazarena No salir Eso si me da yo cuenta De eso os quería hablar Pero si os parece Como decía yo Anoche se nos quedaron Unas imágenes Mira que emitimos anoche Pues casi ocho horas De imágenes Pero se nos quedaron Unas sin emitir Y son unas imágenes Que seguro A David le va a encantar Verlas Porque son las imágenes De la recogida De su hermandad De pasión Después pondremos También algo vuestro Aunque ya me imagino Que habréis tenido ocasión De ver Algunas de estas imágenes Pero estamos viendo Ahora la recogida ¿Ven ustedes? Esto era Al filo De las dos De la madrugada Aproximadamente Cuando empezabais A llegar por ahí Cuando la cruz de guía Estaba a esa altura El paso al fondo Por cierto La noche Espectacular Se nota En la acera encendida Y que toda la acera Iba a chorrear En los distintos pasos Incluso tu encendedor Antonyito Me decía ayer Que había trabajado En la salida Porque después ya Por la noche No tenía mucha faena Destacar la calidad Que está teniendo La acera De Virgen de la Merced De la acelería Jerezana Yo ayer Me quedé sorprendido Porque desgraciadamente Los años anteriores No pudimos gozar De la calidad De la acera Por el mal tiempo Pero ayer Destacar esta labor De esta empresa Jerezana Que está haciendo Y hay que tener Muy en cuenta Que Jerez también Va creciendo En esos aspectos Nosotros estamos Preocupados Porque decíamos Ocho horas y media A ver si aguanta la acera Y mira Ahí se ve Que es totalmente Encerra Nueve horas Al final fueron nueve horas Al final fueron nueve horas A la fe se se va a aguantar Los colares Que ahora Bueno Que tenga una pequeña Ahora que veo las imágenes Ahora que veo las imágenes Me importa La verdad que me quiero acordar De la verdad Que del trabajo De Ezequiel Del capataz Ezequiel Simanca Y su Y su grupo Y por supuesto De la cuadrilla De costaleros Que desde el principio Hasta el final Hicieron un trabajo Exquisito Mira que fueron nueve horas Y después de todo Lo que se había hablado Que el paso En carpintería La verdad que iba a pasar Un poco Y además La verdad que El comportamiento De la cuadrilla Ahí se lo estamos viendo De una categoría Grande Y aquí le doy las gracias A ellos Porque la verdad Que hicieron una labor Y un trabajo Importante Yo quisiera sacar El trabajo también De la banda jerezana Santa María Magdalena Sonó Excelente Excelente Yo tuve la oportunidad De ver esas imágenes En directo Allí con los hermanos De Pasión Y la verdad es que El escalón Que ha subido La banda De cornetas y tambores Santa María Magdalena Que por así decirlo Se estrenaba Con una hermandad De penitencia Aquí en Jerez Con la hermandad De Pasión La verdad es que Es muy importante Y una banda De aquí de Jerez Que tiene bastante futuro En cuanto a las cornetas y tambores Y ayer estaban nerviositos Perdidos Edu Picón Al mediodía Cuando hablaron Estaban nerviositos Perdidos Pues al final Lo hicieron muy bien Y la verdad es que El tema musical El tema musical Ayer Fue muy importante Muy importante Y eso también Es destacar No sé si Si podemos ir escuchando Si tenemos ya Sonido ambiente De la banda En estos instantes Ahí está todavía El paso de tambor En ese En ese momento Porque queremos también Dejarle un poquito Con el sonido ambiente De esos De esos instantes Previos A la recogida Ese paso Como decíamos Que se estrenaba Pero que Ahí estaba Hay quien en broma Le había leído En Twitter De que Pues una cerradura Es quien tiene que patrocinar El Sábado de Pasión Por la cantidad De madera De madera Que Bueno nosotros Ya hemos empezado A quitarle un poquito Que por cierto Os va precioso El paso El paso Ha cambiado Como de la noche A la mañana La verdad que si Vamos a quedarnos Vamos a escuchar A la banda Vamos a escuchar A la banda Vámonos A la coro Estamos al final En ese momento Anunciaba marcha Paró Ese quien el paso Y entonces pues Efectivamente Se detuvo el paso Se detuvo la banda Y a continuación Fue cuando Nuevamente Una vez que Que suena el martillo Vuelve a sonar ya Y son los instantes Finales De esa recogida Además Muy pegadita La hermandad Incluso estaba el paso Ya revirando Y todavía había media Cofradía en la calle Porque Que existe En todo momento Yo creo que fue una nota General del día de ayer De llevar los cortejos pegaditos No dejar abandonar nunca A los titulares Nosotros como son Dos puertas diferentes Lo que intentamos O que hicimos El diputado de gobierno Lo que quiso intentar El director de Cofradía Era Que el paso No se quedara fuera solo Que siempre estuviera Acompañado por sus nazareles Y por sus hermanos Y por eso Se quedó Un cuarto del cortejo Que se quedó fuera Esperando Hasta que ya casi Encaró la puerta Que ya entonces Y entramos para adentro Yo quería destacar En el día de ayer Durante el transcurso De nuestra Cofradía Fue el número De saetas Que le cantaron ayer Al señor de la sed Vamos Después de Ver estos momentos Hablamos de la sed De su de padecer 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!